y eso es algo súper súper importante porque sabes yo actualmente ya doy terapia tan antológica a personas como les decía con duelo con pérdidas recordando que las pérdidas son de todo pérdidas de sueños de trabajo de personas de metas lo que sea saben qué y se lo voy a contar así de una forma como amigas saben que mi primera terapia yo la di después de una noche que pasé llorando toda la noche que me sentía súper triste pero qué hice el día siguiente me limpié las lágrimas me levanté y dije la vida sigue las cosas pasan por algo soy más fuerte de lo que creo y puedo lograr lo que quiero y si mi forma de reconstruirme es ayudar a los demás ahí estoy y saben que di esa terapia y no saben lo feliz que me sentía como que era otra persona porque ayudando a otros te ayudas a ti mismo porque cambiando el mundo de otros te cambias tu mundo y al final la parte emocional en estos tiempos está bien difícil la gente no la trabaja saben que no sé si ustedes coinciden pero la parte emocional debería de ser una materia básica de la escuela cómo enfrentar la vida claro que no puedes ver exactamente en un libro esto te va a pasar y así baja no pero por lo menos te prepara emocional y psicológicamente para eso pero no estamos acostumbrados a que aprendemos a golpes a caídas exacto exacto porque es un aprendizaje que aparte que debería ser genuino porque también debería ser genuino todos deberíamos de querer aprender verdad cómo ayudar a los demás no saben ustedes pónganse a pensar si su mejor amiga su hermana ustedes la ven triste por algo que no vale la pena no hay mejor cosa o sea uno quisiera ayudar como decir ya no llores pero a veces no tenemos las palabras y a veces el cambiarle en la forma de ver las cosas a esta persona que se ha encerrado en una cajita eso nos llena y como mujeres ahorita si nosotros podemos ayudar a los demás miren a veces hay una frase que si no me recuerdo dice mucho ayuda el que poco estorba verdad y saben qué pasa a veces no necesitamos estar y contame y qué pasó y no sé qué saben que a veces la mejor forma de te acompaña exacto de acompañar a alguien es el silencio hace poco también en mi proceso yo vi muchas frases y decía una los mejores abrazos no se dan con los brazos se dan con el alma se dan con el corazón se dan no diciendo demostrando estoy contigo no está sola es bien bonito la verdad es que ese mundo de poder ayudar a los demás es un mundo tan bonito así que te felicito porque exacto solo escuchar a veces hay gente que solo quiere hablar y hay gente que ya sabe la respuesta y les voy a dar un tip que a mí me lo dieron hace poco y lo he usado en mis terapias cuando ustedes vean que alguien está pasando algo difícil y está cerrado en eso háganle esta pregunta ok si yo te estuviera contando lo que me estás contando y tú fueras la que está afuera de la situación escuchando que me aconsejarías porque uno muchas veces ya sabe lo que tiene que hacer pero no lo quiere aceptar porque nunca te ves hacia afuera o sea uno solo ve lo que yo estoy sufriendo y lo malo entonces es bien importante verlo de esta manera vamos a ver la siguiente ok miren qué importante y de eso se trata al final yo les decía difícil encontrar una virtud pero ojalá ustedes puedan ser como gaby verdad como gaby y como muchas mujeres más que cada día se encuentran una nueva virtud no nos limitemos a una al final ahorita dijimos una pero hay que darnos cuenta que tenemos muchísimas virtudes que nos pueden llevar muy lejos vamos a ver por acá y eso es una característica de una líder así que miren qué importante porque el aprendizaje no es sólo para nosotros es para compartirlo para inspirar me al final me 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 Gracias.